Públi TV, tu canal digital, te invita a disfrutar del fútbol. Torneo provincial de segunda categoría, Inbabura 2023. A través de nuestras multiplataformas. Públi TV, tu canal digital. 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 Planes de internet de 100 megas a 22,40 al mes. Instalación y router Wi-Fi gratis. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en tu sector. Al 063-700-540. O vía WhatsApp 0999-329965. Contamos con cobertura en Carchi, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Francisco de Orellana. Búscanos en redes sociales como Redecom, Redecom. Te conectamos con el mundo. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en Carchi, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, 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 Cotopaxi. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en Carchi. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en Carchi. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en Carchi. ¡Suscríbete al canal! 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 Sporting Club, cero por cero el marcador primeros tres minutitos primeros tres minutitos en el estadio olímpico de la ciudad de Ibarra cero tiene Limbabura cero tiene el equipo de el Independiente Junior en esta fecha de las finales ya de la Liga Pro Serie B rumbo, 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 rumbo a la Serie A del fútbol Nacional, que bonito sería lograr ese sueño por parte de Limbabura está Coronel, Coronel hacia atrás la va encontrando Mario Valero el cancerbero está Valero, la envía fuerte la pelota donde está el jugador de Junior la va rechazando, la encuentra Pantoja viene Leo Pantoja y está el arquero López, Johan López que la saca y pues le envía un tiro tiro, tiro de esquina que corresponde al equipo de Limbabura Sporting Club que ha salido con todo ha salido mentalizado a tratar de llevarse la victoria que le permita seguir catapultando ese importante ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano está acomodándola la pelota Leandro Leo Pantoja ahí está tranquilo vamos a ver ahí está la pelota la están luchando los jugadores del equipo del Limbabura Sporting Club levanta el brazo ahí está el centro nuevamente la pasada llega Guillermo Coronel Coronel ahí está el back central que ha subido hacia el área contraria está Ronnie Chávez y va a levantar el centro gordito Mendoza que no podía llegar y le va quedando ahora al conjunto del Independiente Junior se va la pelota se iba desviada no alcanzaba el jugador Rentería del equipo del Independiente Junior y el saque de banda será para el conjunto del Limbabura Sporting Club está Wilson Folleco Wilson Folleco con el jugador Cuchara Caicedo Caicedo la envía larga ahí está nuevamente Federico Paz con el jugador Ronnie Chávez otra vez Paz encuentra ahí el cuerpo de Jean Paul Herrera y ahí está el saque de banda que será favorecerá al conjunto del Limbabura Sporting Club nuevamente se trata de la Cuchara Caicedo Ronnie Chávez hacia atrás el jugador Santa Cruz nuevamente la esférica con Mario Valero Mario Valero va avanzando Mario Valero ahí le pase era para Coronel Coronel va corriendo ahora en cambio Leonard Espinosa se va a la esférica saque de Pórtico 0 a 0 el marcador 0 a 0 el marcador acá en el estadio Olímpico Ciudad de Ibarra en este partido Inbabura frente al conjunto del Independiente Junior va el arquero López Chan López López la envía fuerte hacia arriba se va cruzando Guillermo Coronel Coronel está otra vez Leo Pantoja es Eric Mendoza va Mendoza le meten el cuerpo era Costa le gana de la cruz nuevamente va corriendo el jugador del conjunto del Independiente Junior es Rentería la va retrocediendo nuevamente la pelota para el jugador va a buscarlo el 52 se trataba de Herrera no llegaba él la pelota se cruzaba Paz pero la recupera inmediatamente Jaime del conjunto del Independiente Junior ahí está la pelota para Chacha de la Cruz va jugando ahora también el Independiente Junior vemos como se ordenan los muchachos dentro de la cancha de uno y de otro equipo también ahí atento Wilson Folleco cuidado también vemos acá a un jugador sumamente abierto es Herrera pero ya lo van patrullando también los del Imbabura Sporting Club ahí se iba cruzando Pepe Noz no alcanzaba Carcelen que viene en ataque el pase cuidado y va llegando Mario Valero la pelota larga va corriendo el jugador número 24 se trata de Cagua Cagua hacia atrás nuevamente la esférica es del Independiente Junior está con la pelota Cagua lo va presionando Paz pero no pudo el jugador Inbabureño arrebatarle la pelota está corriendo otra vez se trata de Hansel Delgado hacia atrás Delgado la va teniendo Hansel Delgado Inbabureño también como algunos como Acosta como Carcelen acá en la nómina del equipo del Independiente Junior jugadores que salen a buscar su espacio dentro del fútbol profesional y pues ahí estamos también tratando de que la afición tenga todo 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 lo que corresponde a este importante compromiso ahí está la pelota quien es la que tiene ahí es Wilson Foyeco Wilson Foyeco con la esférica un jugador del Independiente Junior está está caído por allá vamos a ver si necesita atención médica vamos a ver qué es lo que sucede dentro de estos pasajes del partido en donde el cuadro del Inbabure Sporting Club se ha planteado bien ante el equipo del Independiente Junior vamos a ver va a ingresar si el cuerpo médico del equipo de Junior muy bien muy bien se va a cobrar por parte del Inbabure Sporting Club es Wilson Foyeco ahí topó la pelota para el jugador Caicedo la cuchara nuevamente con Elian Pepinós la pelota con Federico Paz viene Federico Paz la cortita con Leandro excelente la pared vamos y llega Fede va patrullándolo también Herrera del Independiente encontró ahora a Pantoja está Pepinós excelente la jugada se va retrocediendo un poquito y pues era ya para que la proyecte enseguida Elian y podía estar la primera para el Inbabura tiro de esquina tiro 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 de esquina que corresponde al Inbabura la cortó ahí rapidito Pantoja buscaba salir la jugada con Pepinós otro tiro de esquina para el conjunto de el Inbabura Sporting Club ahí está Pepinós tiene que salir la pelota un pasabola ya la retiró del campo de juego tiene que dar la orden el juez para que se pueda continuar jugando eso es lo que dice el árbitro de este cotejo levanta las manos de Elian Pepinós jugada preparada ahí están los muchachos también poco a poco van buscando atacarse viene la esférica y el jugador Paz que le envía fuera de la cancha saque de meta para el independiente Junior y vemos que sigue llegando la gente y es muy bueno eso no nos alegra mucho sobremanera que el hinche enbabureño vaya despertando si bien es cierto siempre necesita que el equipo esté casi por acceder o en las primeras posiciones eso hay que cambiarlo y hay que apoyar siempre a toda la afición inbabureña y vemos que hoy ha llegado un gran número al estadio olímpico ciudad de Ibarra la preferencia casi que casi en un 80% la general se va también poblando de a poco que es la localidad que menos gente suele tener y vemos que va llegando la afición a este escenario también va atacando el independiente Junior gol gol del conjunto del independiente Junior ahí remataba fuerte es un golazo es un gran el gol del conjunto del independiente Junior ahí le envía al ángulo nada que hacer Mario Valero un remate fuerte y pues pone la primera en el marcador cero tiene el invabura uno tiene el equipo del independiente Junior acá en el estadio olímpico ciudad de Ibarra y pues vamos vamos equipo que todavía esto está entero siempre nos levantamos de las anotaciones contrarias y pues estamos seguros que hoy no será la excepción y pues el invabura tiene que salir a seguir jugando buen gol buena jugada del equipo del independiente Junior está el árbitro también buscando que se ranude ya el cotejo y le da nuevamente play el invabura Sporting Club con Mendoza ahí está Guillermo Coronel Guillermo Coronel que la pisa va avanzando Guillermo viene Coronel ahí está el pase para el jugador Foyeco Foyeco y nuevamente la pelota que pasa de larga no puede Tommy Espinosa controlarla y pues se va fuera a un saque de banda que va correspondiendo al equipo del independiente Junior ahí va marcando el invabura Skycedo hacia atrás la va recuperando el conjunto del independiente Junior y pues se va fuera del campo de juego saque de banda va reponiendo ahí la tiene Coronel Coronel que va avanzando Coronel la pelota es para Elian Pepinos Pepinos el pase largo buscaba a Federico Paz se cruzaba Ronnie Chávez la bala va corriendo se trata de Erick Mendoza cometía falta le hacía banquita al jugador del independiente Junior y será un tiro libre que corresponde a los visitantes que se están llevando el triunfo por el momento 14 minutos todavía hay mucho en juego va a reanudar López López el pase largo ahí está buscando en juego directo al equipo del independiente Junior le queda Alexis Santa Cruz Santa Cruz con el jugador Wilson Folleco está Wilson Folleco hacia atrás nuevamente con Coronel Guillermo Coronel la pelota es para Leonardo Espinosa Espinosa con el jugador Mendoza hacia atrás Ronnie Chávez controla la invabora la pelota es de Federico Paz Federico Paz la esférica y no llega al gordito Mendoza ahí está el jugador Caicedo la cuchara Caicedo ahí está corriendo 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 llega el jugador Espinosa Espinosa ahora Wilson Folleco muy bien el juego colectivo levanta el centro y no puede llegar correctamente ese centro se va hacia afuera y es un tiro saque de banda si no es saque de pórtico perdón no es tiro de esquina saque de pórtico y va a reanudar Jan López para el conjunto del Independiente Junior ahí está Jan López vamos a ver Jan López ahí está la pelota larga va corriendo el jugador del Independiente pero antes es el de invabora el que lo alcanza es Federico Paz Federico Paz el pase cuidado chocaba Pepinós va con todo nuevamente la esférica y pues la va el juez sancionando había la falta previa y pues habrá un tiro libre tiro libre que va a corresponder al equipo del Invabur Sporting Club 1 a 0 el marcador 16 minutos recorridos en el primer tiempo estadio olímpico ciudad de Ibarra las emociones del fútbol ustedes la viven en Publi TV y también en la señal de las redes sociales oficiales del Invabura Sporting Club se viene Leo Leandro Pantoja está Pepinós dos hombres en barrera Coloco López vamos a ver qué es lo que dice el árbitro de este partido dio la orden atento a los jugadores va Pantoja y el arquero y el arquero López que la salva se pone de pie rápidamente y esto continúa el Invabura lo quiere empatar rápido esperemos que se pueda dar de esa manera va a llegar Leandro Pantoja levanta las manos levanta las manos ahí está la jugada llega Federico nuevamente se cruzan defensores del Independiente Junior ahí está Leo Pantoja hacia atrás con el jugador Mendoza el gordito la perdió gordito Mendoza ahí está nuevamente presionando Pepinós pero antes había falta antes había falta que corresponde al conjunto de el equipo del Independiente Junior ahí está nuevamente la pelota en poder de los visitantes el esférico que va hacia afuera se equivocan saque de banda para el equipo de el Invabura Sporting Club está Elian Pepinós Elian Pepinós la pelota atento hacia atrás la esférica es del jugador se trata de Guillermo Guillermo Coronel la esférica es de Mario Valero Mario Valero la pelota con el jugador Guillermo Coronel Coronel va corriendo cuidado ahí está el pase que sale hacia el otro sector de la cancha lo encuentra otra vez Pepinós estaba corriendo Eric Mendoza no llega Mendoza está saltando el jugador paraguayo Coronel ahí está la esférica levanta el brazo el juez es posición adelantada la banderola está ahí en poder del equipo del independiente Junior saque de banda que va favoreciendo la visita 19 minutos recorridos 19 minutos recorridos en este partido cero Inbabura uno tiene el equipo del independiente Juniors ahí está Leonard Espinosa va avanzando Leonard Espinosa el pase largo llega Leandro va saltando el portero y pues el cancerbero se queda sobre el césped tranquilo se va poniendo poco a poco de pie y pues va a dar la orden también el juez para que no se tome más del tiempo necesario sale la pelota está en poder de Alexis Santa Cruz que la está disputando le ganó el independiente Junior va avanzando independiente Junior cuidado estaba en posición adelantada posición adelantada es lo que iba decretando antes y ahí busca a Limbabura salir jugando rápido hay también el contacto entre los jugadores entre Mario Valero y el independiente del Valle Junior y pues ahí va también el juez advirtiéndole a Mario que se comporte advirtiendo a todos que el juego debe ser limpio ahí está pues también se trata de Alexis Santa Cruz Alexis Santa Cruz está con Ronnie Caicedo la pelota es de Mario Valero Mario Valero con la esférica Mario la envía larga va corriendo Eric Mendoza no llegaba estaba ahora Leandro Pantoja 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 se va a la esférica nuevamente lo está peleando el conjunto de el independiente Junior y pues se cruzaba el jugador Mendoza saque Depórtico ante el reclamo de la afición Johan López Johan López la pone en movimiento se equivoca va directo hacia donde estaba el profe y la pelota va a un saque de banda que va favoreciendo a Limbabura se viene Ronnie Chávez con Ronnie Caicedo viene Caicedo hacia atrás Santa Cruz Alexi Santa Cruz viene Santa Cruz enganchando tranquilo sale jugando y la pelota llega a los pies de Eric Mendoza la está peleando Mendoza viene Mendoza el pase para Leo y pues va justo cruzándose los jugadores del independiente Junior está la pelota nuevamente en poder de los visitantes desde el jugador Herrera va jugándola avanza el equipo del independiente Junior se viene el ataque del cuadro visitante va avanzando veamos que es lo que puede hacer hacia atrás la va aguantando independiente Junior es Hansel Delgado ahora la juega con su compañero se trata de Cagua la pelota la va disputando Leandro Pantoja el pase largo para Leonard Espinosa va corriendo Leonard Espinosa vamos a ver que hace y la pelota salió saque de banda para el Limba Bura Sporting Club está el jugador Caicedo Ronnie Caicedo nuevamente con Alexis Santa Cruz Alexis Santa Cruz con Guillermo Coronel viene Guillermo Coronel el jugador de Paraguay a servicio del Limba Bura Sporting Club la pelota que se equivoca Guillermo y llega a los pies del jugador del independiente Herrera se va juntando con el 19 que es Carcelén ahí se va la pelota y saca Ronnie Chávez para Pepinós avanza Pepinós hacia atrás con el jugador Guillermo Coronel va Coronel ahora está Caicedo Coronel otra vez Coronel Caicedo ahí está pasándola para Ronnie Chávez se fue la pelota saque de banda para el Limba Bura el mismo Chávez ahí está ahora Leo Pantoja Federico Paz el jugador Mendoza la jugada que estaba buena pero antes decía que regresaba del offside el gordito Eric Mendoza y pues hay posición adelantada para el independiente Junior tendrá un tiro libre van jugando tranquilos no se apresuran los muchachos del independiente Junior 1 a 0 el marcador 24 minutos ya 24 minutos de el primer tiempo 0 por 0 el marcador 0 por 0 el marcador 1 por 0 perdón el marcador acá en el estadio olímpico ciudad de Ibarra 1 a 0 vemos ahí también una jugada disputada es Pepinós va enganchando Pepinós ahí está Ronnie Chávez hacia atrás Alexis Santa Cruz Santa Cruz con Coronel el paraguayo viene Guillermo Coronel va avanzando para el conjunto de Limbago Sporting Club es Toño Espinosa va corriendo Wilson Folleco ahí se le cruzaba el chachita de la cruz es falta o es saque de banda vamos a mirar parece que es falta están reclamando los jugadores del independiente Junior es tiro libre lo que al parecer va a cobrar el Limbago Sporting Club se puso de pie Jack Wilson Folleco muy cerca de la barra Furia Norteña se va a cobrar este tiro libre y van alentando también los muchachos de la barra ahí con toda la energía positiva para que Limbago pueda ganar el día de hoy en el estadio olímpico ciudad de Ibarra el juez que va viendo también lo que pasa en el área vamos a ver va dando la orden el árbitro controlando los jugadores que están dentro del área ahora sí se da play el esférico llega a las manos del cancerbero Johan López que es el jugador encargado de cobrar para su equipo reanudar desde su pórtico nuevamente la pelota está en poder del independiente junior la tiene el equipo de Limbabura que la está recuperando ahí está la esférica en poder del cancerbero Mario Valero Valero la pone en movimiento llega a los pies de Wilson Foyeco Wilson Foyeco con la redonda ahí está se trata ahora de Leandro Pantoja pasó la pelota sí 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 vamos Federico va a llegar Paz Federico Paz que no alcanzaba pero pues ganó un saque de banda también la iba topando en última instancia el jugador del independiente junior está Ronnie Chávez Chávez con Pepi Noz va avanzando Pepi Noz con Federico Paz la esférica es de Mendoza y pues la redonda va llegando nuevamente a poder de Limbabura es Ronnie Caicedo Ronnie Caicedo la pelota larga para Leonard Espinosa va Toño Toño Espinosa hace de las suyas busca la individual busca llegar hacia el área contraria casi que que sale de esa barca fuerte que le metía el jugador del independiente junior pero pues ganó un tiro de esquina tiro, 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 tiro de esquina que va correspondiendo al equipo de el Limbabura Sporting Club y el jugador que se mete también es Chacha de la Cruz o es Piedra uno de los dos está ahí también tratando de evitar que se juegue rápido y pues con las mañitas que siempre se dan en el fútbol ecuatoriano va a cobrarse se viene Leandro Pantoja la pelota aérea y casi la canto Mendoza estamos a punto de cantar la primera de Limbabura y pues nos puede invocar la Eric Mendoza le reclama también Federico Paz y pues de Limbabura que no pudo empatar vamos todavía hay mucho camino que recorrer en este compromiso y pues de Limbabura salió como león herido no luego del tanto que le hizo el conjunto de el Independiente Junior ahí está la pelota de López hacia donde estaba el jugador de Limbabura Sporting Club se trata nada más y nada menos que de Ronnie Caicedo Ronnie Caicedo está luchando la Ronnie Caicedo nuevamente hacia atrás está la pelota con Federico Paz Federico Paz la esférica el pase en profundidad nos llegaba el jugador del Limbabura Sporting Club Wilson Follego que la está recuperando va a luchar la otra vez el equipo invabureño caía el 21 a costa del Independiente Junior y le van sancionando una falta 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 para Independiente Junior será un tiro libre que la Muy bien, ahí está la pelota para reanudarse por parte del Independiente Junior, la esférica va avanzando, se trata de Wilson Folleco, pelota aérea, la cabeza delgado, va a llegar Pepinós, llegó Pepinós, la engancha, va topándola todavía, Pepinós hacia atrás con Wilson Folleco, la pelota larga es de Federico Paz, Federico Paz con Ronnie Chávez, Chávez lo va encontrando a Leo Pantoja, Pantoja estaba avanzando, cuidado, y pues rechaza con todo el elenco del Independiente Junior, ahí está corriendo Coronel, fuerte la falta, y sí, tarjeta de Guillermo Coronel, amarilla para el paraguayo, y pues tendrá que reanudar muy cerquita de la media cancha el equipo del Independiente Junior. Se va a cobrar por parte del equipo del Invabur Sporting Club, está recuperando el conjunto gardenio con Mendoza, la pelota larga, va a llegar, se trata de Espinoza, el pase, cuidado, ahí está Federico Paz, viene Fede, el pase nuevamente, el rechazo, rebote, era de Carcelén, la esférica en los pies del paraguayo, Guillermo Coronel, Coronel con Caicedo, la cuchara, cuidado, la cuchara que se equivoca, va avanzando y recuperando Carcelén del Independiente Junior para el jugador Neisser Acosta, que quiere hacer ahí diabluras, pero mete el cuerpo Guillermo Coronel, tranquilo, y la envía a un saque de de Pórtico, debido a que la topaba en última instancia Neisser Acosta del Independiente Junior, ahí está la pelota con Leandro Pantoja, viene Pantoja, el pase es para Elian Pepinós, viene Pepinós, va avanzando Elian Pepinós, nuevamente habilita a Leonard Espinoza, viene Leonard Espinoza, engancha a Leonard, hacia atrás, otra vez Pepinós, y buscaba rematar ahí, Elian Pepinós se va afuera, ese fuerte remate, la gente también que se anima, el invadur ha sido más durante la mayor parte del cotejo, otro jugador del Independiente Junior que está sentido en la cancha, la gente pifea, el público, ahora sí vemos un bonito ambiente en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra, jugador sentido, van llegando los muchachos del cuerpo médico del Independiente Junior para auxiliar a su pupilo. Tienen que entrar los paramédicos, la camilla para que el equipo de Independiente pueda sacar a su jugador lesionado. Ahora sí va saliendo el jugador del Independiente Junior, el jugador del Independiente Junior, muy cerquita de la barra, ha recibido todo el cariño de la furia norteña, el jugador del Independiente Junior. Hay que más tiempo, el arquero López también, uno que otro, segundito, y sale, ahora sí, la pelota hacia el área contraria, está llegando Guillermo Coronel, la peina para que el arquero Mario Valero, tranquilo, salga jugando desde el pórtico con Elian Pepinós, va avanzando Elian Pepinós, se viene el conjunto invadureño, Elian Pepinós, da pelota larga para Federico Paz, Federico Paz está con la redonda, viene Fede, avanza Fede, busca el remate Federico, y se va afuera del campo de juego para que el cáncer Vero reanude desde su pórtico, es Johan López y va a haber un cambio, va a haber una variante en el Independiente Junior, el 54, es Vera, el 54 que va a ingresar, veamos a quién reemplaza, al parecer fue de gravedad la lesión, porque salió el 70, es Miguel Caicedo, ¿no? Sí, precisamente quien estaba sentido, Miguel Caicedo, que lo recordamos acá en la provincia de Imbagura, fue parte de Leones del Norte, hace algunas temporadas, participó en este equipo durante varios años, Miguel Caicedo, en los Diones del Norte, fue llevado Independiente y pues arrecolado en Independiente Junior en la filial, otro conocido nuestro como es Miguel Caicedo, ahí está la pelota, en poder de Johan López, López que la va topando, cuidado, ahí se equivocaba, saque de banda para el Imbagura, sale jugando inmediatamente, se cae Pantoja, ahí mete la pierna otra vez de Andro, va llegando el jugador Mendoza, Eric Mendoza, ahí jugó nuevamente Independiente Junior, cuidado que le presionan, es Elian Pepinos, la esférica hacia los pies del jugador Herrera, y pues De La Cruz debe reanudar para su equipo el Independiente Juniors. Ahí está también el jugador de Independiente siendo amonestado, esta vez verbalmente, por parte del árbitro de este cotejo, ahí está Alexis Santa Cruz, es Alexis Santa Cruz, la pelota larga, va pifiándola, es Mendoza nuevamente, el jugador Foyeco que la lucha hacia atrás, ahí está Elian Pepinos, Pepinos con Mendoza, se cruzaba jugador del Independiente Junior, va avanzando, va corriendo, el pase ahora largo, llegaba a las manos del cancerbero Mario Valero, ahora está la pelota con Ronnie Chávez, Federico Paz, hacia atrás, Santa Cruz, mano no, muy bien, siguió jugando, finalmente pitó el árbitro, tiene que reanudarle el invabura, es Alexis Santa Cruz, pelota quieta dice, Santa Cruz con Pepinos, Pepinos abre la cancha con el paraguayo, se trata de Guillermo Coronel, Pepinos otra vez, ahí se equivoca Wilson Foyeco, pero llega para seguir marcando, nuevamente la pelota le corresponde al Junior, cuidado, 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 y se va desviado ese remate del jugador del Independiente Junior, atentos muchachos, atentos, atentos, con cualquier situación, sale Ronnie Chávez, el pase para Paz, la deja correr, Federico se cruza ahora, el jugador del Independiente Junior, está Leandro Pantoja, nuevamente con Federico Paz, Federico Paz, Pantoja, se viene el gol, no, todavía el remate, y se va desviado, desviado para el saque deportico favorable al Independiente Junior, el invabura es más, pero no ha podido concretar durante estos primeros 45 minutos, entonces esperemos en la segunda parte se pueda dar el gol de la igualdad, o por qué no, antes de que termine el primer tiempo, que sería lo ideal en este importante compromiso que se está desarrollando en La Blanca, Ciudad de Ibarra, toda una provincia pendiente ahora de este equipo, como es nuestro invabura, Sporting Club, está en los pies del jugador Espinosa, cometía falta, falta, tiro libre para la visita. Ahí está la pelota larga, va llegando el coronel que la lucha, Santa Cruz, la esférica, nuevamente en poder de los visitantes, llega a barrerse Pantoja, cuidado, nuevamente la recupera el equipo del Independiente Junior, la va a presionar Paz, pudo ganar Paz, pero no, antes estuvo el jugador del equipo del Independiente Junior, está Espinosa, Toño Espinosa, ahora Pepinos, Santa Cruz, Ronnie Chávez, viene Chávez, la pelota larga, larga, va a correr el gordito, muy bien, llegó, ahí está luchándola, busca el empate, el invabura, la pelota pasada, vamos Wilson, un gol parecido hizo en Pelileo, Péguile Wilson, se fue, se fue encima de la cabaña de Jan López, y esto continúa uno por cero a favor del equipo de la visita de este Independiente Junior, que complica de este equipo que, como decían antes, puede resultar ser chimbador, porque no pelea ni arriba ni abajo, solo amarga la fiesta, al resto le amargó a Bus, que buscaba salir de los últimos puestos, le está amargando acá, y pues así es lo que se funciona en este equipo, ya que no puede ascender a la Serie A del fútbol nacional, y pues nada más que participar y dar minutos a sus jugadores, está Leán Pepinos, Leán Pepinos, hacia atrás, con Santa Cruz, Santa Cruz para Coronel, Pepinos, Santa Cruz, avance a la invabura, La Culebra, Santa Cruz, Mendoza, está en los pies de Chávez, la esférica larga, cuidado ahí Independiente, se viene el gordito, Mendoza ahí, con las yemas de los dedos, el cancerbero, Johan López, saca ese remate de Mendoza, y pues seguimos, uno por cero, sería espectacular que se logre empatar antes de que se acabe la primera parte, y pues a la orden, ¡Ahí está! Había ahí, una cabeza de un jugador de Independiente, nuevamente Pepinos, y se cruza, otra vez, ahora era el recientemente ingresado, Vera, y se va la pelota, a un tiro de esquina, tiro, 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 de esquina, correspondiente, al elenco, de el Imbabura Sporting Club, va Leandro Pantoja, levanta el centro, cuidado, ahí está, rechazando, el equipo, del Independiente Junior, cuidado, va Chacha de la Cruz, va adelantado, ahora en cambio, Neisser Acosta, será reposición, para el Imbabura Sporting Club, con Mario Valero, vamos a ver cuánto se va adicionando, también tenemos 43 minutos, en esta primera parte, va Pepinos, ahora la tiene, Leandro Pantoja, Elian Pepinos, se viene Mendoza, el pase, para Ronnie Chávez, Ronnie Chávez, lo busca Federico Paz, Fede Paz, ahora está en los pies, se trata de Chávez, Fede Paz, Pepinos, el esférico, para Fede Paz, y se va, la redonda, para que la reanude, Leandro Pantoja, está el capitán, número 7, 43, casi 44 minutos, del primer tiempo, esto sigue, 1 por 0, al elenco, del independiente, ahí estaba, la pelota, que se desperdicia, y será saque de Pórtico, para el equipo, visitante, va a cobrar López, Jan López, Jan López, la esférica, hacia arriba, el pechito, de Santa Cruz, que de rebote, para Costa, cuidad muchachos, va recuperando, la Chávez, pero había falta, infracción, dice el juez, infracción, correspondiente, al elenco, del independiente, juniors, muy bien, y se da, se da el tiempo, de reposición, también, vamos a observar, tres minutos, de lo que se da acá, dentro del estadio, olímpico, ciudad de Ibarra, dos hombres, en barrera, Mario Valero, que está atento, se viene el cobro, favorable, al equipo, del independiente, juniors, dos jugadores, dos jugadores, ahí, van saltando, y el remate, se impacta, en Toñito, Espinosa, va llegando, el pase, para el equipo, del independiente, junior, está con la esférica, se trata, de Leonard, Espinosa, va corriendo, Wilson, Foyeco, Espinosa, y Foyeco, van por la banda, derecha, ahí está, ahí está, Espinosa, se equivoca, Toñito, y la gente, que reniega, va avanzando, el elenco, del independiente, junior, se cruza, perfecto, Guillermo, Coronel, Coronel, Caicedo, ahora está, Toño, Espinosa, Leonard, Espinosa, hacia atrás, con el jugador, Pepinos, ahí está, Pepinos, se trata, de, Ronnie, Chávez, mete el cuerpo, Chávez, hacia atrás, con Santa Cruz, la culebra, que le envía fuerte, hacia donde estaba, Toño Espinosa, se cruza antes, el jugador, del independiente, junior, va llegando, eh, Wilson, Foyeco, el centro, y pues, ahí queda la pelota, en los pies, de Ronnie, Caicedo, la cuchara, Federico Paz, cuidado, está Mendoza, y va a rematar, Pantoja, no puede llegar, ahí está rechazando, el conjunto, del independiente, junior, nuevamente, abro un saque de banda, que va a corresponder, al equipo, gardenio, está Santa Cruz, viene Santa Cruz, el pase, hacia donde está, Federico Paz, Federico Paz, que no llega, saque de Pórtico, favorable, a Independiente Juniors, va a cobrar López, últimos pasajes, de esta primera parte, va rechazándola, y había mano, de Leo Pantoja, y pues, debe reanudarse, el partido, johan López, uno por cero, perde la invadura, lastimosamente, acá, en el estadio, olímpico, ciudad de Ibarra, va cabeceando, Chávez, nuevamente, el independiente, junior, cuidado, se viene a la marca, le han pepino, se va, se va, se va, y pues, será, esquina, es lo que dice el juez, si, tiro de esquina, que va a corresponder, al equipo, del independiente, juniors, cuidado, cuidado, muchachos, hay que estar atentos, también, en esta, importante, jugada, últimos pasajes, del partido, uno a cero, gana la visita, en este compromiso, se toman las parejas, en el área, ahí está, levante el centro, gol de independiente, junior, gol, 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 gol del equipo, visitante, gol de independiente, junior, decíamos, cuidado, muchachos, atentos, a la jugada, y pues, se logra, la anotación, la segunda anotación, por parte, de, el equipo, de independiente, junior, siempre es complicado, este rival, sabemos que tiene, una manera de juego, muy parecida, a la de Limbabura, sabemos que tiene, jugadores rápidos, con buen biotipo, sabíamos que era complicado, pero, pues no, estaba en los planes, de irse perdiendo, dos a cero, en la primera parte, hay 45 minutos, más, hay 45 minutos, más, para, eh, darle la vuelta, a este cotejo, y pues, no defraudar, a toda la gran hinchada, que ha venido, ahora, al estadio olímpico, ciudad de Ibarra, ahí está Mendoza, y es la última, termina, 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 finaliza, la primera parte, acá, en el estadio olímpico, ciudad de Ibarra, cero, tiene el Inbabura, dos, tiene el independiente, junior, y pues, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa, comercial, acá, en producción, y pues, lastimosamente, es el marcador, del entretiempo, esperemos que, la charla del profesor, almas, del resultado, y pues, se pueda obtener, el empate, en la segunda parte, el equipo es aplaudido, hizo un gran partido, y tuvimos la pelota, tuvimos opciones, no se concretó, independiente, en las que tuvo, anotó, y esa es la diferencia, en el marcador, estamos de vuelta, en pocos instantes, esto es Publi TV, y las páginas oficiales, del Inbabura Sporting Club. Publi TV, tu canal digital, te invita a disfrutar, del fútbol, Torneo Provincial, de segunda categoría, Inbabura 2023, a través, de nuestras multiplataformas, Publi TV, tu canal digital, Oh, 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 HORN. Oh, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contra planes de internet de 100 megas a 22,40 al mes. Instalación y router Wi-Fi gratis. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en tu sector al 063-700-540 o vía WhatsApp 0999-3299-65. Contamos con cobertura en Carchi, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Francisco de Orellana. Búscanos en redes sociales como Redecom, Redecom. Te conectamos con el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 noche a 11 de la mañana. Redecom. Encuentra planes de internet de 100 megas a 22 con 40 al mes. Instalación y router wifi gratis. Pregunta a un asesor por nuestra cobertura en tu sector al 063 700 540 o vía WhatsApp 0999 32 99 65. Contamos con cobertura en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Francisco de Orellana. Búscanos en redes sociales como Redecom. Redecom. Te conectamos con el mundo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Villamil. Mendoza. 28 minutos. 28 minutos. Juan Alcibar. El pase. Nuevamente. La recupera el Junior. Está avanzando. Independiente Junior. Le queda la pelota Santa Cruz. Ahora es Juan Alcibar. La topa para el jugador Pepinós. Viene Elian Pepinós. La pelota al área. Cuidado. Llegaba. Llegaba Germán Sosa. Llegaba Germán Sosa. Otra vez. Juanito Alcibar. Esta es buena. Pantoja el centro. Y pues rechazan ahora. Los jugadores del Independiente Junior. La recupera Guillermo Coronel. Ahora con Juan Alcibar. Hacia atrás. Santa Cruz. Está Villamil. Villamil. El pase de Juan Alcibar. Ahora la tiene Elian Pepinós. Elian Pepinós. Y pues al cabezazo. Del jugador del Junior. Tiro de esquina. Tiro, 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 tiro. Tiro de esquina favorable. Al Inbabura lo cobraron rapidito. El centro. Pasa de largo. Algo dice el juez. Que se levante el jugador del Inbabura. La tiene ahora. Se trata de Toño Espinosa. Espinosa. La aguanta. Ahora la tiene Villalba. Alcibar. Cuidado. Y se cruza un jugador de Independiente. Cuando va a haber dos variantes también. En el cuadro del Junior. Se viene el 5 y el 7. Independiente. Sale Carcelén. Ingresa Ochoa. Sale Herrera. E ingresa Arroyo. Ahí vemos las variantes. En el conjunto. De el Independiente Juniors. Ahí está Juanito Alcibar. Se juntó con Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Ahí está. La tiene. Villamil. Pantoja. Atrás. Con el jugador Elian Pepinos. Elian Pepinos. Va a levantar el centro. No. Prefiero aguantarla. La tiene Leandro. Leandro Pantoja. Villalba. Otra vez. Va avanzando. Independiente. Se trata. De la recuperación. En cambio. De Alexis Santa Cruz. Alexis Villamil. Viene Alexis Villamil. 41 minutos. 41 minutos. Recorridos. Y Dani Burbano. Que estaba en offside. Y pues. La pelota. Nuevamente. A las manos. De. El portero. Del defensor. Veamos. Quien cobra. Ese. Tiro libre. Favorable. Al equipo. De. El. Independiente. Juniors. Muy bien. Se cobra. Por parte de. López. Lo envió. Hacia. El sector. De la preferencia. Lo seguido. Colfero. El. Tiene Guillermo Coronel. 42 minutos. Leonard Espinosa. Espinosa Villamil. Ahora Juanito Alcibar. Juan Alcibar. Elena Pepinos. enganche lea va avanzando danny burbano viene danny burbano veamos que hace danny burbano se va a ingresar al área va burbano la aguanta burbano ahí está levantando el centro le dan la cara en un jugador de independiente y tiene todo el tiempo para quedarse en el piso la gente sigue discutiendo la gente sigue igual saliendo del escenario deportiva desilusionada enojada y pues con toda la razón este marcador creo que nadie nos lo esperábamos y pues es complicado revertirlo a estas alturas pero hay partidos todavía y el sueño el sueño de ascender sigue intacto sigue intacto el sueño de volver a la primera división de la serie a ahí la va a cobrar burbano con villamil viene villamil el pase para el jugador espinosa 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 la va aguantando van un jugador a la marca y otro que lo patrulla muy cerca levanta el centro y tampoco entra no pita penal cobro tiro de esquina el árbitro y pues también el juez ha estado bastante erróneo en algunas ocasiones no ha pitado para el invadura lo hecho para el juniors veamos qué es lo que sucede en este pasaje del compromiso es villamil levanta el centro alexis villamil está burbano dani dani burbano va avanzando dani burbano el pase es para juanito alcibar el rebote que queda nuevamente en poder del elenco de el augur sporting club está santa cruz está juan alcibar el pase es ahora para dani burbano avanza dani burbano buscaba un remate hay días que sale todo como el partido anterior contra américa y hay días que no sale nada como hoy son situaciones del fútbol son cosas que pues pasan en este hermoso deporte no algo sucedió expulsaron creo que hasta un pasa bolas el juez está ahí dando indicaciones y se van a adicionar siete minutos siete minutos más tendremos tras la pérdida de todo ese tiempo la gente sigue saliendo sigue saliendo molesta sigue saliendo cabizbaja y pues eso también da mucha tristeza no hoy que viene el público hoy que tuvimos creo que la mejor asistencia del año si es que no me equivoco pues se da este marcador en contra y es muy penoso por la por la afición que estaba muy ilusionada en que un triunfo el día de hoy le permita seguir avanzando a la invadura en su camino a la serie a adelantado sosa adelantado el colorado y pues la reanudación será para independientes juniors siete minutos se adicionaron siete minutos se adicionaron vayan lópez ahí está lópez saca lópez va a llegar guillermo coronel nuevamente la pelota hacia arriba y pues está super mario valero para aguantar la esférica ahora va alexis santa cruz con pepinos 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 la está luchando ahí está la esférica para alexis santa cruz ahora la tiene villamil villamil alexis villamil el pase será para el iam pepinos va avanzando dani burbano viene dani burbano buscaba levantar el centro tiro de esquina tiro de esquina para el equipo de limbabura lo cobraron está pepinos levanta el centro y lópez tranquilo va embolsando la pelota joan lópez y gana más segunditos 47 47 minutos recorridos en el segundo tiempo cero tiene limbabura tres tiene independientes juniors acá en el gramado en el pésimo gramado del estadio olímpico ciudad de ibarra está si bar hacia atrás pepinos va corriendo coronel que es el backcentro está ayudando desesperado en la parte de arriba también guillermo coronel y pues es desesperante es desesperante también no la posición de los jugadores que van tratando de anotar una conquista al menos del descuento al menos del descuento que sería lo esencial en estos instantes se viene lópez ahí está la infracción ante guillermo coronel la va teniendo mario valero está el jugador pepinos danny burbano va corriendo leandro pantoja leandro pantoja ahí está la pelota otra vez la esférica es para lexis villamil vamos pequeño villamil y se va yo creo que pusieron una monedita pusieron algo hicieron una situación eh podríamos decir anormal ahí que no entra nada en el arco de independiente juniors saquen la monedita de ese arco que entra al menos del descuento ahí está el centro pasó de largo el arquero pasaron de largo todos iba a salir la pelota no la pudo rescatar eh mateo piedra del independiente juniors vale un ar espinosa con vizalba espinosa espinosa ahí está el centro lo buscaba pantoja lo tiene ahora burbano peguele danny y se va desviado tiro de esquina tiro 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 de esquina que va correspondiendo al invabura sporting club es el jugador el leandro pantoja ahí está pantoja el centro pasó remate juanito y se va en el poste hasta el poste juega a favor de los visitantes y pues cuarenta y nueve minutos ya cuarenta y nueve minutos recorridos en este segundo tiempo y pues las gradas están cada vez más vacías y más desoladas eh sigue saliendo la gente como lo decimos muy apenada y enojada también está jugando la jan lópez jan lópez tranquilo se toma su tiempo cincuenta faltan dos minutos más viene jan lópez la pelota aérea la va aguantando está el jugador del independiente júnior rechaza coronel la pelota nuevamente sale por la banda muy cerca a la tribuna va a sacar vera para el júnior ahí está la pelota otra vez vera el pase va avanzando coronel que la aguanta otra vez va hacia el arco del invabura cuidado muchachos ahí la tiene el número cinco y se va fuera del capo de juego esta sosa le va pivoteando eh la tiene ahora el independiente juniors cuidado la fricción ahí está avance junior eh algo va decretando el árbitro y pues dice que falta falta favorable juniors cincuenta y un minutos cincuenta y un minutos recorridos en este segundo tiempo tres a cero el marcador favorable independiente juniors se cobra por parte de la visita va corriendo Danny Burbano a cuidar esa pelota otra vez el arquero será el encargado de reanudar desde su pórtico por terminar este cotejo una noche triste y pues el árbitro no dejó ni que termine en todos los segundos y pues dice que hasta ahí no más señores jugamos esta noche y pues será hasta la próxima fecha en donde el invabura tendrá que viajar a la provincia del Guayas de seguro será en el Alejandro Ponce Novoa de Guayaquil luego en Milagro el compromiso entre el 9 de octubre y el Inbaura Sporting Club la próxima semana será este partido luego se enfrentará Vargas Torres acá se irá Quito con Kuniburo y se cerrará el torneo frente a Maca de Ambato en el Olímpico Ciudad de Ibarra cuatro partidos el Manta juega el jueves veremos esperemos que también tropiece el conjunto Manavita para mantener esos siete de ventaja porque si gana serán cuatro nada más que tenga de ventaja el Inbaura a falta de cuatro partidos y lo eligieron como figura Joan López de acuerdo lo decíamos acá también fue creo que el punto más alto salvando al Independiente Juniors ante un Inbaura que fue una tromba pero no pudo concretar resultado mentiroso un resultado que duele que molesta pero hay que seguir hasta el final el camino todavía está con cuatro escalones por subir con esto pues les agradecemos a todos por su amable sintonía será hasta una próxima oportunidad y pues les deseamos a todos una noche excelente llena de mucho descanso hasta una próxima oportunidad public TV tu canal digital te invita a disfrutar del fútbol torneo provincial de segunda categoría Inbaura 2023 a través de nuestras multiplataformas public TV tu canal digital del fútbol del fútbol del fútbol del fútbol un saludo y ha un saludo tiene un saludo todas el la en su las 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 en la la